En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín Treinta y Cinco, Edición Bicentenario. Si queremos tener una industria de exploración en el Perú competitiva y sostenible, tenemos primero que tener una base importante, que es tener el potencial geológico en el país para sostener esta industria, tener una regulación clara y eficiente donde nos volvamos competitivos frente a otros países que también tienen potencial geológico, y tenemos que tener una buena competitividad minera. Es decir, los inversionistas tienen que saber que si se encuentra algo en el país, hay competitividad minera para el futuro desarrollo de una potencial mina. Pero luego tenemos cuatro pilares que harán que la industria de exploración sea competitiva y sostenible también. El primero es mejorar y siempre estar a la vanguardia en conocimientos técnicos y tecnológicos. El segundo es ESG, temas de sostenibilidad ambiental y social en el país y en la industria. El tercer es tener una visión a largo plazo y ir pensando en qué va a pasar en los siguientes 10, 20 años. Y de esto se basó el último proexplo, que era hacia un futuro sostenible. ¡Gracias!